¡Vamos a ver la postura! Dándole la espalda a su maldito continente Ir a vear siempre junto al mar sin tocarla Si pudiera hablar por la otra viña Y recorriera lo viento que soplante la antilla Yo por mi arrancaría su morada bandera Y onda la clavaría en la playa la victoria Pa' que todo el mundo la viera Mi bandera enredadita en una caña de pescar ¡Qué gradita, qué victoria, qué país y qué bandera! Alargando su frontera hasta los límites del mar ¡Tierra, tierra, tierra! De los capitanos Yo creí la piedra Y enseñé la mano ¡Tierra, tierra, tierra! ¡Pero no tiende usted que no hay patria que valga una guerra! ¡Aunque por cabrín lo sé!